Ello la peña que tal? SIG SIGI! Semos peligrosos y estamos en FORE TALES FORE TALES FORE TALES Narrativo con cartas, ya se ve aquí esta vez si tiene español y esta vez si hay sorteo, vale? tengo alguna que hay por ahí ya sabe lo que hay que hacer luego diré el número que sería como la contraseña para que no vaya cualquiera y lo diré luego, para que veáis un poquito el vídeo opciones, tiene pocas ya está, se pone automáticamente en 4K, todo, tal, esto no sé que es pero a ver vamos a darle a jugar si os gusta, ya sabéis si no os gusta, dejarlo para otro agonía cero aquí, vale? ah, guardar partida y empezar, sí un mecena misterioso no voy a leer esto, tío deberíamos, de verdad debería de leerlo quizás sería mejor pero ya lo podéis leer vosotros como sea así narrativo que hay que leerlo todo bienvenido aventuras se avanza combinando cartas y explorando mazos ahí está Borepine billeta de la vida fácil último trabajo realmente me vendría bien dinero ahora mismo en realidad lo leo como los los juegos de novela gráfica novela visual que hablan pero no no describen no leen todo el texto solo una parte ese sería mi estilo sí quizás remarcar lo que es más importante en la frase y averiguarlo mientras tu cerebro lo carbura rápidamente no te preocupes sería suficiente una jubilación anticipada ¿dónde estamos? ¿en qué país es esto? difícil será mejor que preguntemos buen lugar para empezar buenos días joven pájaro ¿cómo puedo ayudarte? eh, que pero tío le tengo que dar algo vamos a ver menos mal que tiene español estamos buscando alguien llamado Timothy mi memoria ya no está bien claro un poco de comida cinco manzanas ¿qué es eso? volveremos con algo de comida venga ya tenemos uno solo faltan cuatro ojo coño está ahí tío la comida una región típica se compone de tres a seis cartas de ubicación una región típica de juego una región típica usa ¿tá o? recordar lo que quiere el mendigo un poco de comida hay que darle sí vale para recordar joder tío mi voz hay que aclararse la voz antes de hacer vídeos tío vale una cosa es recordar y otra que ahora nos cuente su vida otra vez tiene dos tipos de cartas acción a tu disposición habilidad de aventureros estos son aquí ¿no? y consumibles esto es la comida y cositas y estos son las habilidades objetivos publicación pero no siempre cuando lo explican tanto se hace más difícil Axis Infinity eh tío lo echo de menos y todo lo jugué un poquito el puto Axis Infinity allí te sale a la derecha manos ágiles uy 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 yo le voy a dar el modo random porque esto hay que estudiárselo un poquito dinero comida fama infamia ¿qué? ¿ya? ¿ahora qué? manzanas frescas no tiene gusanos ni nada este que vende este vende ¿no? comerciante de manzanas mercado que me dé más manzanas se las doy al otro y arreglado dinero ¿cómo lo hacemos? dinero al comerciante bon apetit me ha dado manzanas ¿no? o la acabo vale dame dame venga vale esto no me lo ha explicado nadie lo he hecho yo por intuición una regla una carta por cada carta de ubicación vale la población está necesitada de ayuda no tenemos tanto ¿verdad que no? hola todavía no el mercado ¿qué tío? vamos a poner dinero al mercado ya no tengo dinero ¿y ahora qué hacemos? ya está se acabó hasta aquí el día de hoy ¿en serio? ¿what? ¿qué he hecho ahí? mazo de cartas de habilidades de Leo coño eh pero entonces estas qué lío este es el mazo y aquí las que van saliendo bueno el tutorial ya no me ha dejado muy claro ¿qué? son las gatas de descanso no todavía no nada ¿habrá que seguir al pueblo o qué? hay que usar habilidad cuando naces sin nada tienes que robar lo que puedas para sobrevivir espérate tú no 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 esto vamos a robar al mercado claro joder eh cuidado imaginación ya está ¿no? vale ya tenemos un ladrón guardia cuidado que vienen hola ahí sale el guardia encima cabrón vamos a ver que sabe este tipo venga ya ya el guardia se ha quedado por allí pasado tío que movimientos más locos vale ya podemos hablar gracias seguid este camino tendrás que buscar direcciones para progresar en la historia y llevar llegar a un nuevo destino en serio ten cuidado una ficha hostil joder tú estos juegos de mazos y de cartas no no son fáciles siempre hay que no instrucciones el viejo ha marcado en el mapa la ubicación muy bien venga tírala ya cabrón no y que hacemos mira puedo tirar la comida aquí a ticito pobre no hombre no será pero si no tengo nada tampoco el único puedo hacer o no dinero también habilidades una llamada a las armas para que me ayuden a pelear punto de guerra una conmoción hay que ir por el barrio pobre pero esto solidaridad hola bribones me está picando un pie y corro de pie paré le di al pause y vamos a darle al pause si os gusta si os gusta el juego verdad acordaros contraseña número 4 ir a twitter decirme soy tal persona en youtube que he dejado un comentario allí dejar un comentario si eso no seáis cabrones y por mensaje privado en twitter decirme número 4 soy tal me gusta el juego quiero una key hay tres los tres primeros la tienen asegurada y ya está fácil pero me aseguro que son de sois de aquí os gusta la queréis venga vale arrándome ya cosas que se pueden usar mira puedo aprender mucho detenerme y escuchar una llamada inspiradora para la guerra pero a esos dos con esa cara que tienen tío tú crees eh dinero le voy a tirar esto ahora que no me hagas daño te acompañaré hostia pues si lo estaba reclutando lo he intimidado ha reclutado al menos a un aliado para el combate pueden utilizarse el tipo aliado aliado de retaguardia quien tiene su rollito esto eh yo creo que está chulo el juego tiene un precio medio 19 euros era así septiembre de 2022 muy bien aliado ¿no? vamos al combate ya ¿o qué? uff este este es más malo vamos a por no en serio no puedo taberna ¿por qué voy a irme a la taberna ahora? y sabes no tengo dinero ¿voy a la taberna? no no tengo comida nada no lo entiendo va a llamar la atención en la taberna ¿puede ser? y va a conseguir comida pero no era aliado para la pelea chavales que esto sigue vale luego sigo que me están llamando un momento bueno tuve una llamada por teléfono y se me ha olvidado todo a ver yo creo que hay que atacar llamada expiradora por aquí atrajo a curiosos pero solo se ha aumentado la fama ha aumentado la fama pero no tengo nadie conmigo vamos a seguir tirando cosas ahí hombre no a ver aquí están los curiosos ¿qué hacemos? con estos curiosos los amenazo no cero no puedo no me ha quedado claro pero dispara mortal no hombre a ver que le tiramos distracción no a ver cambio de carta ya tengo dos iguares una llamada vamos venir el único efecto siguiente mazo bueno hay que investigar cómo funciona esto ¿qué ha pasado? se han ido a la mierda wow y ahora son todos enemigos ¿no? uff bandido y guardia estamos fucker ¿y ahora qué? chaval ¿qué ha pasado? no puedo hacer nada no acabo de entender sí que me ha atascado pronto ¿no? ¿qué ha pasado? tete descansar pero no no las puedo coger a ver espérate ah vale hay que abrir entonces sale los que hay dentro espera espera pero claro vale 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 lo más suave es el guardia dos combatir los otros mismos a ver cambia el rollo combate está guapo ahora sí que sería combate de cartas varios juegos así ¿no? arrastrando para arriba o algo no lo estoy leyendo tío me he quedado que se ha hecho tarde he estado un rato hablando por teléfono y ahora tengo la prisa no se puede con prisas si no tiene ninguna no, no, no ¿qué dices tío? disparo flecho arco toma esto pop ha sido fácil llega a cero ¿cómo? muerto ¿no? claro bien aumento la fama no aumento la infamia pero estas son más chungas ¿eh? y solo tengo el arco a ver por aquí ¿qué hay? un lugar para refrescarse o para pedir un deseo rápido ¿qué cojones? quiero dinero no, no rastreador podemos rastrear aquí a ver eh, joñe cuesta un poco acertar esto rellenar nuestra jantimplora venga va más comida algo huele bien tengo hambre llama de inspirador a armas ¿no? ¿qué hay aquí? taberna ruidosa el robar tío ¿dónde estaba el robar? causar conmoción venga que tengo dos pero no ¿de qué me ha servido? ¿de nada? a ver vale más juego que asesino chaval llamar a la guardia ahí van pero se guardan para luego la estamos liando ¿no? tete y pelea en la taberna lluvia de puños taca taca escucharnos creo ¿no? hay comida por todas partes vamos a robar ahí ¿no? venga vale justo a tiempo me muero de hambre ellos comen automático supongo tendremos que ir a algún combate estos dos pero es que lo suyo sería un aliado pero no sé comerciante de manzanas me faltaría dinero tío a ver lo de escuchar al comerciante va a servir de algo un chisme hostia me ha dado algo es muy random mola porque vas probando vale ya tenemos guerra si o si reparte el esfuerzo no me entero ¿qué es esto? una pequeña historia que podría ser devastadora para la reputación de alguien salir a la luz nada no puedo usar aquí nada más que irme a combatir estos son los más suaves tres combatir ficha de batalla automática no mejor juego yo oye puedo tirarle esto que raro ¿no? y esto también ¿y el dinero? ¿le quito dinero? no voy a tirarle esto a ver que pasa le cuento una historia y ¿qué compones? ¿de qué ha servido eso? le ha bajado el ataque ¿no? le ha bajado la moral a ver y con esto se la bajo más a cero de moral se ha ido acojonado hostia que bien ataque sin atacar pues está guapo tú el pánico le ha dado el pánico tú joder que bien perfecto wow pero para estos a la que lo haga es game over como el vídeo ya se va de 15 minutos lo vamos a probar mercado gritos de guerra en el mercado ¿tú crees? se puede echar pero ah pues sí bueno no solo la fama no otra carta que he salido hay comida por todas partes bueno ahora no la curiosidad sí sí eh curiosidad pero ahora ¿cómo los llamo? solidaridad ah mira me dan dinero joder que fusión de cositas está muy guapo eso quizá luego te la aprendas pero parece que puedes ir improvisando lo que hacer y conseguir cositas la población está muy necesitada venga ahora le doy el dinero a ellos fama fama pero para qué quiero tanta fama ¿no? bueno taberna sí al final no lo aprendemos un poquito comida vamos al final te la aprendes un poquito las cosas vamos a combate ya eh wey mercado estamos dando la vuelta al mismo sitio ¿verdad? mercado comida conchamos a comida no va mal tenemos que combatir ¿no wey? para que se hagan otras cosas voy a darse que se repita un pozo coño se está repitiendo ha tomado por culo vamos tres bandidos combatir pero sí somos más fuertes tenemos más vida le puedo meter que soy más famoso que tú y le bajamos la fuerza y se ha ido ya guayla tío la fama lo han enviado tomas por culo ¿para qué coño combatir? toma soy famoso y se espiran no ha hecho falta ni pelear wey calle sospechosa vamos a probar con este también combatir espera que me quedo sin fama tío ¿les doy comida? esto no acojónate me quedo sin fama por eso no es plan no tampoco les doy comida ¿no? el dinero no sé porque me dejan tirarlo esto es esto me la pongo yo encima no hombre automático no cabrón vaya hombre no quería ponerlo automático pero vale gano fijo me he subido me he subido el ataque bam y cada vez que gano bien 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 ¿se puede avanzar fácilmente? pues nada ya sabéis he dicho número 4 a los 3 primeros que les guste el juego twitter haceros cuenta si no la tenéis dejadme un comentario por aquí y decirme soy tal de youtube te he visto el vídeo me gusta el juego número 4 quiero una key los 3 primeros la tienen hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista allá comentar lo que sea allá abajo y compartirlo hasta el infinito adiós adiós